Esta edición es la 29ª edición de la fiesta provincial del Durazno y la octava fruti-hortícola. Una fiesta que año a año está creciendo con la frutillita, el postre, este año que el clima nos ha acompañado y tenemos el Durazno del postre, así que este año se ha superado todas las expectativas, la producción de la zona va a superar las 5 toneladas, así que es un placer invitarle a esta fiesta, me ha tocado a mí en esta oportunidad, donde estamos hablando de la mayor producción de los últimos 20 años del Durazno, así que esto es digno de destacar y invitarles a que asistan a nuestra fiesta, que más allá de los artistas, para conocer nuestras actividades en nuestro pueblo, un pueblo que está creciendo año a año, estamos organizando nuestro pueblo, está creciendo organizadamente, así que es una oportunidad para que visiten a nuestro pueblo y apreciar también algunas cuestiones turísticas, tenemos en conjunto con UDPM, hemos realizado dentro del pueblo el Salto a la Gloria, que estamos promocionando a nivel mundial, varias opciones tenemos, por eso yo quiero contarles, quisiera que se acerquen, que lleguen a nuestra fiesta a partir de este viernes 14, estamos iniciando las actividades al mediodía, a las 19 horas va a ser el lanzamiento oficial, el acto oficial con la apertura del desfile de carrozas, desfile de comparsas, con autoridades, la presencia de autoridades provinciales, algunas nacionales también, así que invitarles a que participen, tenemos artistas no solo de renombre local, sino provincial, nacional e internacional, es una oportunidad muy propicia para que se acerquen y conozcan nuestro pueblo, es una fiesta del pueblo, realizada por la gente del pueblo, y nada más, invitarles cordialmente a que se acerquen y que disfruten de nuestra fiesta provincial.